¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os saluda Alejandro Guerrero, Resiliente Digital, y espero que estéis con toda la energía y siempre creando. Hoy os vengo a hablar del Día Mundial de la Privacidad, que ha sido este 28 de enero. Y bueno, no sé si te habrás enterado de pronto por la portada de Google, ¿no? Curiosamente que avise de la privacidad cuando es una empresa que pues tiene su revenue gracias a los datos que nos saca a todos, ¿no? Yo venía a traerte alguna noticia curiosa del mundo de la privacidad de datos en Internet y fíjate cómo nos afecta a todos los que estamos en cualquier capa de la sociedad. En este caso te vengo a hablar un poco del caso de Jack Sweeney, es este joven que ves en pantalla, es un joven de Estados Unidos que vive en Florida y bueno, pues él, como ves en el perfil en Twitter, es programador, desarrollador de software, de PHP, JavaScript, etcétera, etcétera, y bueno, pues es un aficionado lo que es a la aviación civil, ¿no? Curiosamente, bueno, pues Jack sabe que hay bases de datos en Internet que son totalmente abiertas, como la que está en la DBS Exchange, que tienen información de absolutamente todos los vuelos comerciales y privados que hay en el mundo. Y así que, ¿qué es lo que ha hecho él? Bueno, pues enterarse básicamente de información de vuelos de gente importante y crear cuentas de Twitter para hacer este seguimiento, ¿no? Curiosamente, a por el primero que ha ido, pues ha sido a por el mismísimo Elon Musk, que como ves aquí en pantalla, NS28TS es la Identificación Internacional, la matrícula del avión privado de Elon Musk, y bueno, básicamente lo que está haciendo este joven es que ha creado la cuenta ElonJet en Twitter y está publicando, pues constantemente, cuál es el paradero del avión privado de Elon Musk, ¿no? A lo cual, bueno, pues a Elon no le ha gustado nada la idea, ¿no? Ya que, bueno, pues comenta que hay problemas de seguridad y aparte, bueno, pues que no quería ver la información. Infelizmente, esta información, la de cualquier avión civil, ya sea de una aerolínea o sea privado, pues está en base de datos públicas, porque precisamente los controladores aéreos controlan esta información gracias a esta base de datos públicas. Y lo curioso es que, bueno, pues este joven, haciendo un poco la picardía, ha empezado a publicar información de estos vuelos y a pesar de que Elon Musk ha intentado adherirse al programa militar para ocultar las matrículas de vuelo, independientemente de eso, bueno, pues el seguimiento del avión sigue siendo posible, ya que, bueno, pues por descarte van publicando por dónde va el avión, ¿no? Lo curioso es que, bueno, después de esto os han salido todavía más curiosidades, como que, por ejemplo, aviones de la compañía Tesla, no solo el propio Elon Musk, sino otros que utilizan para aviones de pasajeros, pues están haciendo vuelos muy extraños en Estados Unidos, como veis aquí en las gráficas que te muestro en pantalla, haciendo giros, haciendo curvas, haciendo circuitos programados donde los aviones hacen un recorrido repetitivo durante varias horas y esto es debido a que, bueno, pues parece que están probando alguna señal de los satélites Starlink o alguna prueba que estén haciendo internamente en la compañía. Tal ha sido el trabajo de este joven hacker de 19 años que incluso, bueno, pues la compañía Stratos, es una compañía que opera aviones privados, le ha ofrecido un contrato de trabajo para que, bueno, pues en vez de hacer estas fechorías en internet, que básicamente se encuentre un trabajo serio donde se pueda ganar la vida, ¿no? La verdad es que, bueno, Elon Musk ha intentado borrar la cuenta de Twitter, se puso en contacto con este joven, le ofreció 5.000 dólares para borrar la cuenta y poder volver a tener privacidad con el movimiento del avión, pero bueno, el joven dijo que 5.000 dólares era poco dinero y que de pronto a partir de 50.000 dólares, pues ya sí llegaba a un acuerdo. Infelizmente, Elon Musk le ha bloqueado en las redes sociales y ya no hay, digamos, un potencial contacto, ¿no? Lo curioso es que, bueno, pues esta cuenta de Twitter ya está siendo viral en internet, tiene 290.000 seguidores e incluso el joven se ha ofrecido a que cualquiera en internet que tenga curiosidad de dónde está el avión de cualquier famoso, pues que puedas saber la localización. Está haciendo una API pública, gratuita, donde puedes, bueno, pues aquí te pongo la foto, ¿no? El chico que está al lado de esa chica con las botas rojas es Cristiano Ronaldo, tienes a Antonio Banderas, tienes a Maluma, tienes al presidente del gobierno español, tienes a Julio Iglesias en sus aviones privados, bueno, pues a partir de ahora, gracias a Twitter y a la herramienta que ha desarrollado este joven de Florida, podrás enterarte de todos los movimientos de a dónde van estos supermultimillonarios con sus aviones privados. Así que, bueno, esta es una curiosidad que te quería dejar aprovechando que teníamos el Día de la Privacidad, 28 de febrero, y bueno, espero que, 28 de enero, y espero que, bueno, pues a pesar de haber asegurado toda tu privacidad en redes sociales, hayas comprobado un poco todo lo que tienes publicado de tus datos propios en Internet, si quieres información adicional sobre cualquier actualidad tecnológica, ya sabes que en resilientedigital.com tienes toda la información, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.